En este momento está con nosotros ya Robinson Vera. Robinson Vera es dirigente comunitario del sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Con él vamos a tratar acerca de las problemáticas que afectan a residentes del sector Los Rieles y su postura ante el llamado a huelga que se hizo en el día de ayer, a través de este programa, para el día... El 15, lunes 15. Para el día 15 de este mes. Así que vamos a conversar con Robinson. Robinson, buenos días, Robinson Vera. Buenos días a Francia, a Carolina. Saludos. Saludos. Y a todos los que nos ven allá en casa, sí. Cómo no. Mire, ¿cuáles son las problemáticas que afectan a los residentes de esa zona, de ese sector Los Rieles? Bueno, las problemáticas son muchas, de toda índole. El problema de vivienda, la casita no sirve en el piso, nada. El problema de agua potable, el servicio de aceras y contener, que no se ha hecho nada en todas las regiones que ha pasado aquí en San Francisco de Macorís. No se ha construido ni un CC de hacer ahí contener, en lo que comparte Villalinda. Bien. Villalinda, tenemos aquí en Los Rieles, perdón. Villalinda está en Colindan. Sí, Colindan con Los Rieles, está a él mismo de todo el lado. Ok, ok. Ustedes están en la Junta de Vecinos, pertenecen a la Federación o a la Unión o con el colectivo que estuvo por aquí ayer. ¿Cuál es el lugar que ustedes de alguna forma ocupan en ámbitos de representación con los gremios o grupos populares de acá de San Francisco? Bueno, nosotros pertenecemos a la Unión de Junta. Ok, ¿con Odilín? Sí, con Odilín Morel. Lo cual, producto del llamado a huelga, las huelgas son buenas muchas veces porque son la única forma que nos escuchan. Nada en San Francisco de Macorís se ha obtenido que no sea por una huelga. Ahí tenemos una calle que nos construyó el alcalde pasado y fue protesta de una huelga, un llamado, que se le hizo ahí en el Parque Duarte, exigiéndole. ¿Ustedes han entrado en contacto o la Unión de Juntas de Vecinos con el colectivo para sumarse o lo están haciendo de manera pública en el espacio? No, nosotros no nos vamos de acuerdo con esa huelga porque entendiendo que estamos ya en una Navidad. Ah, que no están de acuerdo con la Unión de Juntas de Vecinos. Estamos en una Navidad ya que todo el mundo está pensando en su tranquilidad y pensamos que no es el momento indicado. Quizás enero fuera la fecha exacta para hacer esa llamada huelga porque la canata está muy alta, el ácido de los combustibles, los medicamentos y entendemos que la huelga tiene que ser, pero no es el momento indicado. Bueno, me gustaría saber, en la parte que usted participa en su barrio, aparte de las problemáticas que usted ha mencionado, ¿qué otras problemáticas, cómo anda la basura por allá? Bueno. La recogida de basura. La basura la recogen bien, lo único malo es que no entra el camión, la tira en la entrada de Villalinda. Yo traje una foto ahí, ahí la tenemos ahí, de portada. ¿Eso es porque el camión no puede entrar? El camión no puede entrar, todo el mundo saca su basura al frente y lo ponen como si fueran un florero ahí, bello, pero de basura. ¿Y por qué no la sacan más afuera, que el camión se pueda recogerle a los muchachos? ¿El camión la recoge ahí? Sí, el camión la recoge. Ah, ok. Pero ustedes no tienen ese problema ahora mismo. No, no tenemos problema, lo único es que no entra a la comunidad a recogerla, no sé si nos van a colocar uno… ¿Es por la estrechez de la calle o porque no hay calle? Ellos a la calle, los que no están en buena condición, la imagen dirán en la condición de la calle. Ya. Entonces, realmente debo decirles, Robinson, me parece un poco extraño porque siempre las comunidades, los barrios o generalmente, se empoderan con el tema de que tienen necesidades, como usted presenta, las calles, que se han olvidado de allá, de Villalinda, los rieles, y que hagan esa presentación pública de no estar de acuerdo con el llamado a huelga. Pocas veces vemos que se asumen estas posiciones, en el caso de usted que es un representante de la comunidad, de ir al medio y decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con la huelga de luna, están teniendo muchas precariedades. Usted plantea y justifique el por qué entiende que no debería de ser. Vuelvo y reitero… Hace que es un poquito al micrófono. Vuelvo y reitero, lo sucedido es que estamos en una Navidad y todo el mundo lo que está es pensando en su cena de noche buena, y no sea prudente llamar a un llamado a huelga donde la gente está en carencia de comida, de muchos insumos. No entiendo por qué no se dejó para enero o febrero, que son una fecha clave para esa huelga. ¿Usted es el encargado de la Junta de Vecinos de allá o un dirigente comunitario? Sí, soy el presidente ahora actual. Ok. ¿De la Junta, cómo se llama? La Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Sí. Una cosa, en la parte de ustedes, ¿pertenecen a la Unión de Junta? Sí, pertenecemos a la Unión de Junta por la cual fuimos juramentados hace ya dos años. Yo fui como vicepresidente, ahora soy presidente. Y habrá que hacer un llamado a elección. ¿Y quién es en el puesto? Ahora ya el 5 de mayo hay que hacer elecciones. A ver si yo me quedo. El próximo año. Sí. Si yo me quedo o me voy, porque esa es la democracia. Rol, eso es una preguntita. Sabemos que en San Francisco de Macorís hay cierto nivel de división o diferentes representantes de las comunidades. Tanto ya con el colectivo, con el FALPO, Unión de Juntas de Vecinos, Federación de Juntas de Vecinos. Nos estamos hablando de cuatro bloques, que son los que más están al frente. ¿Usted pertenece al grupo del FALPO o la comunidad se identifica más con la línea de ellos? Como el FALPO no está con el tema de la huelga, sino que es el colectivo, a veces hay un tema de presión. No, mira, nosotros vamos a hacer el llamado como grupo de que no estamos apoyando esa huelga. Si usted es de esta comunidad y es cercano a nosotros, vamos a fijar posiciones de que no estamos de acuerdo con la huelga. Bueno, nosotros nos identificamos con el FALPO, claro está. Pero eso no tiene el sentido que no apoyemos la huelga, no la estamos apoyando por las situaciones de las navidades. Porque estamos en muchas carencias y en muchas necesidades del pueblo de San Francisco de Macorís. El pueblo, el puente de Ugamba se hizo un levantamiento para el primer picazo y no se ha hecho nada. Y si no es producto de huelga no van a hacer nada. Y el mismo mercado público, perdón, vino el presidente y ¿qué se ha hecho? Nada. Pero precisamente eso es lo que ha motivado a que se reactive la protesta. Y eso trae consigo una reacción producto de la promesa no cumplida. Y ustedes entonces no están de acuerdo con la huelga en el comité. Lo veo contraproducente realmente. No, no estamos de acuerdo con la huelga. No será que hay una disputa de grupo de la unión de juntas con la federación. Y el FALPO y el colectivo. Bueno, quizás haga una disputa porque cada quien lo que busca es liderazgo, no busca nada que sea de su comunidad. Ya tú lo viste. Porque si buscaran lo de la comunidad, resolverle el problema a cada quien, había un solo grupo. Y no se trata de eso. Él está claro. Lo mejor que escucha de usted en esta entrevista, no que el otro no tenga importancia, pero esa es la realidad. Robinson, entonces, bueno, ¿qué más podría usted decirnos? ¿Va a estar la comunidad de Los Rieles, Vista Linda, en su vida normal el lunes? Sí. Van a abrir los comercios que estén ahí en la zona, hacer alguna ferretería, colmado. Sí, estaremos de manera normal, todo normal allá en la comunidad y las zonas aledañas que quieran apoyar la decisión de nosotros, la aceptaremos y de lo contrario, por igual. Bueno, ¿algo más, Amado? Bueno, no, creo que está clara toda la información con relación a los problemas que son los problemas de todas las comunidades, ¿no? Porque es muy raro que una comunidad tenga un problema que otra no lo tenga, pues, un problema del tipo general, la falta de los servicios públicos, sobre todo. Pero nada, yo agradecer, ¿verdad?, a Robinson Vera, dirigente comunitario de Los Rieles, haber venido. Y presidente de la Junta de Vecinos de allá, de Vista. Y Pablo Duarte. Presidente de la Junta de Vecinos de ese sector, así que gracias. Y si tiene algo al final que exponer, que decir, un mensaje a la comunidad, no sé. ¿Qué le parece? Sí, 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 gracias. Me gustaría darle un mensaje a la comunidad que apoyar a la Junta de Vecinos, que la Junta de Vecinos de la mano es el presidente, es la misma comunidad que la dirige, quien pone y quita a un presidente. Y el 5 de marzo de 2022, hay elecciones, a votaciones, todo el mundo a apoyar las votaciones masivas. No sabemos cuál plancha se levantará, pero esperamos que se levante y que se hace la democracia, que no se mostre ahí, como están muchos por ahí convocando a elecciones y están electos en una Junta de Vecinos con 4, con 6, con 8, hasta con 10 años. Pero, ¿y la representante de la Unión de Junta a la que usted pertenece tiene 20 años viviendo? Exactamente. Está claro, es un revolucionario. Él no quiere entrarse mucho para allá, pero dicele exactamente. Exactamente, está muy bien. No, Dilin nos ha dicho acá, es que no hay otros candidatos. Gracias, gracias, Francis. El búte de ella. Y que hay un proceso que quieren politizar la Unión y que por eso ella se ha mantenido ahí para que no llegue el PRM y cosas de esas. El Mesías. Pero tú lo escuchaste ahí, a mi maestra. No, pero verdad, pero la verdad, o sea, el Mesías, ella se cree que sin ti se hunde este país, ven acá. Lo que pasa es que no tienen, son gente que no tienen mentalidad democrática, ni piensan en la alternabilidad, en el poder, ni creen que si ellos no están, el mundo se acabó. Y eso es lo que piensa Dilin. Bueno, el dinamismo que puede darle la democracia es cuando participamos activamente y oxigenamos la institución, haciendo que participemos y que seamos poder elegir y ser elegidos, que es una condición constitucional. El abandono de esas reglas. Toda elección. El abandono de esas reglas es peligroso. Toda elección de un candidato, al cabo de cierto tiempo, provoca un desgaste en su actividad natural. Y ese desgaste es producto de las fricciones que pueden haber. Póngale una goma a un vehículo. Usted puede ser el mejor y llega un momento que hay un desgaste natural. Claro que sí. Es más, un tercer periodo de un dirigente es peligroso, es muy peligroso, porque ya a ese tercer periodo el desgaste casi total. Pero te lo dice, ¿qué pudo pasar en República Dominicana con los intentos de una tercera reelección de Danilo? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué ha pasado en Bolivia? O sea, independientemente de las razones, ya cuando hay una, luego de un segundo, un tercer mandato, o que quieren hacer modificaciones constitucionales para permanecer en el poder, te causa un problema de estabilidad. Hasta el día de hoy, solo tres entidades han aplaudido las elecciones en Nicaragua. Cuba, Rusia e Irán. Sí. Hasta la República Dominicana acaba de... Muy fuerte la declaración. ...condenar las elecciones como ocurrieron las elecciones en Nicaragua. Por ser, por favor. Cuba, Rusia e Irán. Escogimos su tiempo prácticamente. Gracias, Robinson. Siempre, siempre estamos allá. Gracias, Robinson Vera, dirigente de Los Rieles. Y son un detalle de desacuerdo con la propuesta de hoy, el próximo lunes. Y el Falpo. Y el Falpo también. Nos lo ha dicho Robinson. Así mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!